Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la distinguida audiencia de tu programa tan instructivo, cultural? La verdad que mirarte en la televisión uno va viendo las distintas actividades que hace cada una de las personas que vos entrevistas también en tu programa. Así que, en primer lugar, felicitarte por esa acción. Bueno, a ustedes se las ve en todas las regiones, no se quedan quietas, ¿no? ¿Qué están haciendo? Bueno, hace unos días hemos estado en la Expo Agro, Exponea en realidad, de la ciudad de Charata. Fuimos invitados por la organización, así que hemos ido a una charla, hemos participado con un stand institucional desde la CAMEFOR, donde pudimos mostrar toda la parte cultural, la parte de turismo de Formosa, lo que tenemos para ofrecer, contarles un poco de invitar a las distintas personas que se han acercado a nuestro stand a venir a Formosa, que es una opción también para la gastronomía, para el turismo, que está bueno que podamos interactuar entre las provincias acá del NEA, ¿no es cierto? En la parte cultural, económica, social, que nos viene bien. Y además participamos en una charla con todas las emprendedoras e empresarias que hemos ido de la CAMEFOR. Hemos participado en una charla, como te decía, de la Fundación FLOR, que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Sobre todo con el tema de mujeres rurales, cómo trabajan, esas cosas. Esa es una de las actividades que hemos realizado hace poco, y las chicas también pudieron intercambiar tarjetas, y poder intercambiar la posibilidad de trabajar también dentro de lo que es la región, sobre todo ahora que está muy en auge lo virtual, entonces poder hacer capacitación, ese tipo de cosas. Hacer vía Zoom, y bueno, y eso va generando la parte económica también de cada una de ellas. Estuvieron en Paraguay, ¿cómo vieron la Expo? En Paraguay, bueno, hemos estado también en la Expo acompañando al stand de la provincia de Formosa, que es el stand del Ministerio de Turismo, en donde también participó todas las entidades intermedias. Hemos estado con el presidente de la Federación Económica, el contador Enrique Zanin, pudo participar también el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, que han puesto un móvil cada día para poder ir, las personas que querían ir a hacer la ronda de negocio, visitar la Expo o mostrar lo que hacen acá en Formosa, para ver si también dentro del marco de hacer negocio, ¿no es cierto? Y en la parte de turismo, mostrar todo el potencial que tiene Formosa y lo competitivo que somos hoy, ¿no? Para que los ciudadanos de las vecinas ciudades de Paraguay puedan venir a visitarnos. Como te decía recién, tenemos excelentes hoteles, tenemos una gastronomía muy rica y variada, así es que, y la parte cultural también, siempre hay actividades culturales, sobre todo ahora en vacaciones, que está bueno que nos visiten. Y en lo que ya tiene que ver con las actividades de Rimmel, ¿qué va a pasar en breve? Ah, también, bueno, claro, dentro de lo que es la actividad de Rimmel, que es la Red Internacional de Mujeres Empresarias y Líderes, cuya presidencia la ejerzo yo todavía, vamos a tener próximamente en la ciudad de Tarija, Bolivia, un congreso internacional donde vamos a tener un panel exclusivamente de empresarias líderes de la Red Rimmel, ¿no? Con los distintos países que la integramos, que ya somos siete. ¿Siete países? Siete países la integramos, bueno, vamos a tener también una recorrida comercial, vamos a visitar algunas fábricas, vamos a visitar un viñedo, entonces vamos a estar aprendiendo todo lo que tiene que ver desde el cultivo de una vid hasta llegar a la uva, el proceso que lleva un vino, tanto artesanal como industrial. Así que van a ser dos jornadas intensas de aprendizaje, en realidad. Digo, no es la primera vez que internacionalmente ustedes representan en esta área formosa, ¿no? Y también, bueno, suelen mostrar características que tienen que ver con lo natural, con lo turístico, con la ayuda permanente que da el gobierno de la provincia desde el sector del Estado, sería tras la infraestructura y otras cuestiones. ¿Cuál es la reacción que se tiene en el exterior cuando se cuenta cómo se vive en Formosa? Bueno, en realidad nosotras somos pioneras en eso, en contar cómo articulamos con el gobierno, porque no es lo que ocurre en otros países. Paraguay un poco está haciendo lo mismo, pero, por ejemplo, en Bolivia, que en este caso es donde vamos a estar también ahora participando como panelista, va a estar Formosa, va a estar Corriente, va a estar Misiones participando. O sea, siempre tratamos de que sea el NEA el que esté mostrando las actividades, ¿no? Sobre todo en la parte cultural, turística, esas cosas. Bueno, y ellas, por ejemplo, dicen que nosotras somos la madrina, o sea, fueron aprendiendo de nosotras cómo articular con las distintas entidades, ¿no es cierto? Incluso con los bancos, cómo hacer que una socia pueda acercarse, y de hecho que están trabajando de una manera espectacular y con muchos logros, ¿no? Porque no olvidemos que es un país donde todavía la cultura machista predomina, entonces es muy difícil a las mujeres acceder, digamos, a todos los beneficios que nosotros ya los disfrutamos en nuestra provincia y en nuestro país. ¿Y qué tanto avanzamos en ese sentido nosotros con el tema de nuestra cultura? Claro que sí, nosotros acá con nuestro gobierno, con nuestro gobernador, que es tan visionario y nos tiene acostumbrados, y acostumbradas también a nosotras las mujeres, a estar primero, a adelantarse a todo. Entonces, nosotros siempre contamos que somos la primera provincia donde existió la equidad de género, ¿no? A través de los cargos electivos, en donde tanto un hombre como una mujer están en las mismas condiciones o igualdad de género como nosotros decimos, ¿no? O sea, elegimos un gobernador o un senador hombre y una senadora mujer, o los legislativos. Entonces, eso y todas las políticas que tenemos, tenemos también a nivel bancario, que todo por una gestión también que siempre estamos haciendo desde las entidades de equidad de género, en tarifas diferenciadas también, en líneas de crédito, por ejemplo, los bancos tienen líneas subsidiadas para empresas lideradas por mujer, que no es menor porque tienen dos puntos o cuatro puntos de tasas menos que una línea para una empresa liderada por un hombre. Y eso es muy importante y eso es un logro también que hemos hecho las mujeres a través de las distintas presentaciones que venimos haciendo a lo largo de estos años. Y entre esas hay muchas actividades más, muchos beneficios más. De hecho, ahora estamos por arrancar también nosotras desde la Cámara a una actividad, una capacitación para mujeres aborígenes, que tiene que ver con esto también de la independencia económica, en donde ellas tienen que aprender a trabajar las cosas hermosas que hacen, darle el valor agregado, estar en blanco, que eso es fundamental para que ellas también puedan tener acceso a las distintas posibilidades que tenemos, tanto a nivel financiero y demás herramientas que se le pueden brindar a una mujer para que tenga también su independencia económica. Gracias. 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 Gracias.